¡Hola Mers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Acaba de salir nueva actualización de Karak Street. Sí, no pude subirlo muy, pero muy rápido. Estuve fuera de casa. De hecho, lo descargué ya muy tempranito, pero ahora toca grabar. Y es que quizás lo pude haber hecho más temprano, pero vi de que no era como que tan importante, chicos. Son cositas nada más que corrigieron en Karak Street. Ahora mismo estamos hablando de la versión 1.3.2 o 1.3.2 para ser más exactos. Esta actualización ahora mismo está en iOS y en Android. Ya lo pueden descargar, pero mayormente es corrección de errores. Vamos a ver los puntos que corrigieron por aquí. De hecho, uno de ellos menciona de que se corrigió el restablecimiento del tipo de transmisión y la configuración de humo después de cambiar de automóvil. Al parecer había como una especie de bug por ahí con el efecto este del humo. Esto ya debería estar solucionado. Yo no había visto de que había este error, pero para el que le salía, compruebe si ya se corrigió. De hecho, también menciona de que se corrigieron fallos en las misiones de entrega. Esto es para las misiones de delivery. Creo que algunas personas estaban teniendo problemillas por ahí. Así que por aquí mencionan de que ya está corrigido este error. Y también mencionan de los ajustes de sonido realizados. Cambiaron varios sonidos. A mucha gente le agradó que hicieran algunos cambios porque los coches, de hecho, les gustaban algunos coches como sonaban en la última actualización. La 1.3.1, si no estoy mal. Y algunos en otros coches no les gustaban como que mucho. Al parecer, donde no se escuchaba como que muy bien, ya hicieron algunos ajustes. Ya debería estar mucho mejor el sonido en los coches del juego. Y también mencionan de que se solucionó problemas con los eventos. Al parecer, los que son nuevos en Garak Street y tienen que hacer las misiones de eventos y todo esto, estaban teniendo problemas. Mencionan de que ya corrigieron esto, ya se les van a entregar las recompensas y qué sé yo. Un montón de problemillas que tenían por ahí. Y también mencionan de que mejoraron las técnicas del modo foto. Es decir, acaban de pulir esto. Ahora está muchísimo mejor. Ahora está muchísimo más intuitivo. Y por último mencionan de que arreglaron pues todos los bugs en general. Si no me recuerdo, en la anterior update había personas que mencionaban de que no podían ingresar al juego, de que les salían como que no lo habían descargado desde la Play Store. Podrían hacer las pruebas ahora mismo. Generalmente este error es por el tema de que, de los chetos y todo esto, de que no te vayas a instalar una aplicación o una pk fuera de la Play Store. Tratan de evitar esto. Y de hecho, si no tienen activado depuración USB en opciones de desarrollador, muchísimo mejor. Hay juegos como en Fortnite que se te complica, no te dejan jugar si tienes activado esto. Así que, en teoría, todos los errores que habían por ahí ya deberían estar solucionados. No es un update que traiga novedades. No es un update con, qué sé yo, con nuevos coches, nuevo club o lo que muchos estamos pidiendo, pues pegatinas, vinilos, etc. Para poder personalizar. De hecho, es lo que más estoy esperando en el juego. Es una actualización simplemente para corregir errores. No menciona mucho por aquí sobre el tema de FPS y rendimiento. Esto tiene que estar igual, al menos que notes algún cambio en tu dispositivo. Ya les digo, lo tienen que probar. Y eso es prácticamente todo, chicos. Me hubiese gustado muchísimo de que metieran, como ya dije, vinilos, pegatinas y un montón de cositas para personalizar nuestros coches. Pero no sé cuánto más tengamos que esperar. Y habíamos dicho, de hecho, en el anterior video de que se están centrando muchísimo en el tema de PC. Ahora mismo están dándole duro trabajo para lanzar de una vez la versión de PC. No salió ninguna nueva información acerca de esto. Simplemente mostraron hace bastante tiempo. Capturas y cositas por ahí. Capturas de pantalla. De hecho, no vimos nada en gameplay que yo recuerdo, de no. Simplemente trailers, al parecer. Esperemos de que ya lo vayan a lanzar y seguramente más adelante luego vengan updates buenas traiendo contenido para PC y para móviles al mismo tiempo. De momento es lo que hay. Para mí, pues un poquito me la verdad, la actualización. Yo me esperaba algo más. Es como si tuvieran un poquito abandonado la versión de Android o la versión de móvil, como ya dije. Y se está concentrado en la versión de PC para poderlo sacar lo más antes posible. Pero ya veremos, como ya dije, como ya mencioné, más adelante, si junto con la versión de PC y la versión de móvil, pues reciben grandes updates. Así que bueno muchachones, pues espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Se despide como siempre su amigo Ultra. Güese. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!